De acuerdo con el veedor de los derechos carcelarios, las internas fueron aisladas al presentar afectaciones respiratorias y se está a la espera de determinar si algunas son positivas para COVID-19. Que hay 105 internas de todos los pabellones afectadas por esos problemas respiratorios, que se hicieron los aislamientos respectivos y se solicitó la presencia de Elisabú para hacer las pruebas de vidas a lo que dice ella textualmente a programas relacionados con conglomerados que tengan que ver con COVID-19. Lo que además señala el veedor son las precarias condiciones de salud por las que cuenta la población carcelaria. Además, ante la absolución de las medidas contra el COVID-19, podrían volver los contagios. No hay nada de eso, no hay medicamentos, no hay atención. Obviamente ahí hay que hacer claridad en que eso no es culpa directa de las cárceles, esto es culpa de la USPEC, que tiene esos contratos multimillonarios con entidades de salud que no sirven para nada, que no se hace nada, que mucha gente incluso ha muerto a raíz de esas situaciones y pues no hay atención verdadera para esos casos. Se está a la espera el reporte oficial de la Secretaría de Salud para conocer si el COVID-19 volvió a los penales del área metropolitana de Bucaramanga.